para entrar a trabajar con lo que son las figuras geométricas nos vamos a dar cuenta que las figuras geométricas son composiciones a través de píxeles que se van formando una figura geométrica en este caso ya pifa y ellas tienen conformadas aquellas figuras geométricas que se pueden utilizar vamos a empezar desde una muy básica como es la elipse pero vamos a entender primero cómo funciona esa función elipse con doble l es la que nosotros vamos a nos permite dibujar desde círculos hasta elipses correspondientemente entonces esta elipse va si ustedes conocen una elipse tiene más o menos una figura así listo y está compuesta por unos parámetros entonces vamos a dar con otro color cuáles son esos parámetros un punto central donde vamos a tener la posición x y la posición es el punto en el cual se va a iniciar a dibujar la línea y también necesita de un ancho y de un alto entonces vamos a dibujarlo con otro color esto correspondería al alto y aquí correspondería mucho entonces el ancho lo vamos a llamar por w y el alto con una h de g entonces ya con esto podríamos dibujar una elipse si nosotros entonces vamos a ver cómo se escribe esa función para dibujar la elipse directamente en pifa y es nuestro programa entonces nos vamos a dar cuenta que ella pide unos parámetros en el interior de esta función entonces vamos a tener la posición x la posición y el ancho y el alto muy bien en este caso vamos a poder dibujar lo que es una línea pero en el caso que quisiéramos dibujar un círculo con un diámetro ya establecido utilizamos la misma palabra elipse y sencillamente en los parámetros vamos a colocar la posición x la posición y y le vamos a dar el diámetro no necesitamos dar más características a este sistema entonces vamos a ir al programa vamos a hacer el dibujo de la elipse y de un círculo en nuestra pantalla entonces una de las cosas que nosotros también tenemos es que puede tener para que se pueda observar esa elipse en nuestra pantalla tenemos que darle un color distinto al background entonces para este caso voy a colocar un film que es una opción una función que tiene p5.js para rellenar le vamos a dar un 255 el 255 es el color máximo que sería el blanco ya después de esa función entonces vamos a colocar elipse lo primero que vamos a dibujar es en la posición 100 o más 100 vamos a dibujar un círculo de un diámetro 50 como se está ejecutando la vista previa dinámica vamos a observar que ya está el resultado en pantalla se actualiza la página y ya tenemos un círculo de diámetro 50 dibujado en la posición 100 100 de nuestra pantalla si quisiéramos cambiar la posición vamos a moverla vamos a colocar aquí en 200 en x se va a desplazar en la dirección de x otros 100 píxeles muy bien ahí ya nos damos cuenta de que está trabajando entonces vamos a dejar esa figura en ese lugar y vamos a colocar otra también del mismo color pero donde vamos a dibujar ahora una elipse no la voy a dibujar exactamente encima de esta posición 100 100 sino que ahora la voy a correr 200 pero si la voy a dejar sobre la misma distancia en y que sería 100 sobre este caso entonces vamos a dibujar una elipse con un diámetro o un alto un ancho también de 100 y con un alto de 50 pasamos ya nuestra pantalla y nos damos cuenta de que estamos dibujando ya la elipse podríamos cambiar su tamaño igual si quisiéramos entonces podríamos decir que va a ser de 50 píxeles de ancho si los dejamos los dos valores iguales vamos a tener un círculo pero en este caso queremos entonces que este sea de 200 vamos a ver qué sucede nos damos cuenta de que ya dibujo u otra elipse con un ancho de 50 píxeles y con un alto de 200 píxeles entonces ya está trabajando nuestra función geométrica de elipse y con esto los invito a que ensayen otras funciones otros tipos de características que tienen esta función elipse antes de que veamos cómo hacer cuadrados rectángulos directamente en el programa muy bien vamos a dejar así y vamos a continuar ahora con el rectángulo otra de las figuras geométricas que debemos aprender a dibujar son los rectángulos entonces vamos a tener un rectángulo y nos vamos a dar cuenta que ahora la posición donde se inicia a dibujar el rectángulo va a ser este punto el punto inicial acá vamos a tener una posición x y una posición y y al igual que en la elipse vamos a tener un ancho y vamos a tener un alto para dibujar el rectángulo entonces con esto vamos a utilizar la siguiente función la función recta la función recta nos va a permitir entonces colocar la posición x y y donde va a iniciar a dibujarse el rectángulo y también vamos a tener entonces el ancho y el alto muy bien otra de las opciones que nosotros tenemos también con esta función de rectángulo es que vamos a poder colocar un radio de borde a cada una de las esquinas y para esto entonces vamos a utilizar la misma función recta x y el ancho y el alto y vamos a tener otras cuatro características adicionales que va a ser cada uno de los radios de este modelo entonces puede ser radio 1 radio 2 y 3 radio 4 y con esto ya podemos dar en el caso que quisiéramos colocar un radio sobre una de las esquinas bueno de color verde podríamos dar un radio y va a quedar más suavizado nuestra esquina del rectángulo que estamos dibujando y esta es la parte teórica y vamos a hacer la práctica para que observemos los resultados listo entonces volvemos a nuestro programa ya tenemos la elipse y vamos a colocar ahora un rectángulo este lo vamos a colocar en la posición x en 100 pero lo vamos a colocar en la posición 200 en y y vamos a decir que el rectángulo es de tamaño 80 por 80 para hacer un cuadro y vamos a ver el resultado muy bien ya tenemos el resultado de un cuadro dibujado en nuestra pantalla si cambiamos alguna de las dos variables que tenemos entonces vamos a darnos cuenta que va a cambiar a un rectángulo vamos a dejar este de 200 si observamos el resultado entonces ya tenemos un rectángulo en la misma posición pero está entonces de un ancho de 80 píxeles y un alto de 200 píxeles vamos entonces a cambiar vamos a dibujar otro rectángulo y vamos a dibujar entonces un cuadro al lado de este rectángulo que dibujamos y vamos a hacer que tenga esquinas redondeadas copiamos copiamos la misma función vamos a colocarlo en la posición 200 está bien pero vamos a colocarlo en 200 en y vamos a dejarlo entonces y ya tenemos entonces nuestro cuadro dibujado vamos a redondear cada una de las esquinas para observar cómo funciona la primera esquina la voy a dejar con un redondeo pequeño va a ser de unos 5 píxeles la siguiente va a ser grande va a ser de 20 píxeles la tercera esquina va a ser de 10 píxeles y la última la vamos a dejar con cero para que no tenga redondeo vamos a observar el resultado y ya nos damos cuenta de que tenemos nuestra primera esquina la sería la parte superior izquierda la parte derecha nuestra segunda esquina que ya tiene un redondeo de 20 vamos a aumentarlo vamos a colocar 50 para que se note más ya nos damos cuenta de que tenemos el redondeo de 50 y ya podemos realizar diferentes tipos de figuras geométricas utilizando estos dos conceptos sencillos los invito a que sigan practicando con estas dos figuras geométricas si quieren investigar más en las referencias de p5.js de otros tipos de figuras geométricas que se pueden utilizar para que puedan armar algún tipo de dibujo utilizando este método más en laจ de p5.js de 250 y ya los 2 2 y 5 y 2 y